Bienvenidos a la escuela Francis Collins No hay ningún problema Y lo que vamos a hacer el día de hoy es lo siguiente Bueno, primero vamos a hablar sobre lo que son los rellenos Y en todo caso dentro de los rellenos vamos a hablar un tema especial Pero que viene a ser un relleno Bueno, un relleno en si viene a ser un complemento adicional Ok, o por así decirlo, cuando alguien está haciendo algo Siempre de repente por ahí de relleno va a agregarle el guito más Algo así, ok Pero vamos a explicarlo un poquito mejor con lo siguiente Vamos a hablar sobre lo que son las series de secuencia Mira, por ejemplo te voy a mostrar una serie de secuencia Ya estoy en la celda A1 Voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Eso es una serie, ok Que en este caso va desde el 1 y termina en el 10 Y en todo caso, ¿cómo es esta serie? Ascendente o descendente Ascendente, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 ¿Y de qué manera está ascendiendo? Claro, de 1 en 1 Por eso, 1 más 1, 2 2 más 1, 3 3 más 1, 4 Y así hasta llegar al 10 Muy bien Pero profesor, ¿es la única manera de hacer una serie? Y no Por ejemplo Acá te voy a poner otra serie Ok Enero Febrero Ok Marzo Abril Mayo Junio Y bueno Y bueno Vamos a seguir Entonces Los meses del año ¿Verdad? Y obviamente es ascendente Sí, ¿verdad? Enero Febrero Marzo Hasta Quien sabe Obviamente hasta diciembre Pero Podemos llegar así Y listo Profesor ¿Es la única manera? No Ahora te muestro otro más 2 4 6 8 10 12 Muy bien Ahora ¿Qué es lo que he hecho? Claro Ahora ha sido Una serie Pero en este caso Del 2 Y ha ido creciendo de 12 en 2 Ok Muy bien Entonces Eso viene a ser una serie Pero profesor ¿Y qué haría en todo caso? Bueno Mira En tal caso Te voy a mostrar lo siguiente En tu libro de actividades Dice Escribe los números que faltan Y Bueno La pista dice que es más 2 Tenemos Vamos a hacerlo acá ya En La celda 13 Y tenemos el primer cuadro Que está vacío Pero le vamos a poner un borde Listo Ya está Y vamos a colocarle un borde acá Vamos a ver si Ya está Este cuadro está vacío Tenemos el 61 Tenemos el 65 Y tenemos el 69 Muy bien Lo vamos a centrar Listo Vamos a agrandar Muy bien Muy bien Dice La pista es Más 2 Entonces Este de acá ¿Qué número sería? 61 Menos 2 ¿Verdad? Entonces sería 59 59 Más 2 61 ¿Ok? Muy bien Vamos a colocar acá Listo 61 61 Más 2 63 Más 2 65 65 Más 2 67 62 Más 2 69 Entonces mi serie Ya está completa Fácil ¿Verdad? Entonces ya sabes Anota el número 59 63 67 Muy bien A ver En este caso Más o menos De lo que te voy mostrando Es que hay algo Yo todo esto Lo he hecho manualmente Pero eso es justamente Excel Excel es una herramienta Que te permite Completar Autocompletar Generar secuencias Y muchas cosas más Y obviamente Lo único que tú tienes que hacer Es utilizarlo Mira A ver Por ejemplo Dice Escribe las siguientes Etiquetas En la celda Correspondiente Ah bueno Vamos a hacer lo siguiente Acá vamos a colocar Enero Ya está Para Mira acá he escrito Enero, Febrero, Marzo, Abril ¿Verdad? Y ahora lo que voy a hacer Es lo siguiente Me voy a este cuadradito Y arrastro Para abajo Mira Listo Y Suelto Si te das cuenta Dice Enero, Febrero, Marzo, Abril Hasta Diciembre Y no he hecho nada Solo he escrito La primera El primer mes Y de ahí De arrastrar Profesor Y si no me aparece así Mira Acá te aparece un cuadrito Presionas la flechita Y acá te dice Copiar celdas Copiar celdas Significa copiar el mismo texto Serie de relleno Que obviamente Ha cambiado Porque como sabe Que son los meses del año Entonces lo ha ido haciendo Rellenar formato solo Bueno Cuando De cierta manera Has puesto características A otra celda Entonces solo quieres el formato Rellenar sin formato Rellenar mesas Rellenar rápido Ok Bueno Así Fácil ¿Verdad? Bueno Es lo que prácticamente Nos ha guiado Y nos ha dicho En nuestra guía De cómputo ¿Qué más profesor? Bueno A ver A ver Para ir cambiando Solo presiona la pestaña Que corresponde Obviamente ¿Ya? ¿Pero de qué profesor? Perdón 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 Me estaba confundiendo Ya está Entonces En este caso Mira La serie Ha sido así Profesor ¿Y la serie puede ser De la otra manera? Sí Mira Nuevamente Se pone esta cruz De color negro Y arrastro ¿Ves? Enero, febrero Marzo, abril No importa Para donde va Igual va a ser Una serie de Relleno Muy bien Ok ¿Qué más? Profesor En los números Bueno, igual En los números Mira Uno Vamos a arrastrar Profesor Se puso uno Clic acá Serie de relleno Y aumento De dos en dos Dos Cuatro Arrastro Dos Dos Cuatro Seis Ocho Porque ya sabe El Excel Lo hace Automáticamente Que fácil ¿Verdad? Muy bien Voy a agregar Una hoja en blanco Y ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Mira Ahí me han hecho Un diseño ¿Verdad? Ese diseño Lo vamos a hacer Nosotros Porque Obviamente Tú vas a hacer La otra tarea ¿Ya? Entonces Voy a irme A la celda P1 Y le voy a colocar Lunes Martes Miércoles Miércoles Jueves Pero A ver Vamos a hacer Lo siguiente Arrastro Y mira Cómo va a ser Wow Profesor Usted sí ¿No? Yo estoy escribiendo Y mira No lo he aplicado Pero bueno Vamos a seguir Ahora vamos a hacer Lo siguiente Mira Tan rápido Que es hacer Y tan bonito Que es hacer esto Listo Todos los bordes Vamos a colocarle El color Rosadito Otro color Ya No tan No necesariamente Rosado Listo Ya está Voy a ampliar Un poquito Y ya está Mi diseño Centramos Muy bien Y acá dice Lo siguiente Tuerca 1 Tuerca 1 Tuerca 2 Basta Con esos Dos Para empezar A arrastrar Me voy Al cuadradito Y empiezo A arrastrar ¿Hasta qué Número? Hasta el 22 Muy bien ¿Viste? Wow Profesor Fácil ¿Verdad? Fácil Listo Ahora vamos a hacer Lo siguiente El jueves Vamos a ponerle acá Sucursal Listo Y empezamos A arrastrar Y ya tenemos Los 22 Muy bien Mira El viernes Vamos a colocar 14 Y vamos A arrastrar Listo 14 Muy bien ¿Qué más? Listo Ahora sí Y bueno Obviamente Los demás Ya tú tienes Que digitar ¿Listo? Muy bien Así vas digitando Y se va Aplicando Fácil ¿Verdad? Obviamente Hay algunos Que sí Y otros Que no Pero por ejemplo Acá también es una serie ¿Sí o no? Mira Termina de 54 ¿Viste? Wow Profesor No me fijé ¿No? Ahora mira El martes 33 37 Cuando son series Muy variadas Entonces Ahí sí ¿Listo? Y reconoce Solito El Excel Listo Vamos a poner A Guión 14 A Guión 17 Y de acá Vamos a colocar El avance A 77 Muy bien 10 Kilómetros 20 Kilómetros Y ahora Vamos a Avanzar Listo Mira 12.2 12.4 Y ahora Sí Arrastramos Hasta el 16.4 ¿Listos? Ok Listo Chicos Entonces Mira Si desea Así de simple Y así de fácil Ya hemos hecho La secuencia ¿Verdad? Por eso no tenías Nada que hacer Muy bien Vamos a Ya se ha hecho Una actividad Conmigo Qué fácil ¿Verdad? Muy bien Vamos a hacer Los operadores Básicos Mira En este caso En Excel Si ha hecho Una serie de rellenos Las operaciones básicas También es fácil Acá Mira Estoy en la celda Hago clic acá Que es la función Y vamos a colocar Lo siguiente Mira ¿Qué vamos a hacer? No lo voy a hacer En la celda Pero vamos a hacer Un breve diseño ¿Ya? Acá Número 1 Número 2 Ok Este está vacío Este está vacío Y acá le vamos a poner Resultado Listo Muy bien El resultado Está acá Entonces ¿Qué vamos a poner acá? Igual Número 1 Más Número 2 Y cierro Cierro paréntesis No Mejor dicho Termino Fácil Entonces Solo he hecho clic A la B3 Más la B4 Y ya está Profesor Pero no hay nada Ahora sí Ponle 12 Y ahora ponle 13 ¿Te das cuenta Que si suma? Ah ya Profesor Igualito Con cualquier otro operador ¿Listo? Bueno Vamos a continuar Y obviamente También dice Para sumar Restar Dividir O multiplicar Realiza Las operaciones básicas Ok Bueno Ya sabes Suma Resta Acá no he puesto Ni la suma Ni la multiplicación Ni nada Acá en el código Le es lo que le he puesto Por ejemplo Acá vamos a ponerle Suma Acá le vamos a poner Resta Acá le vamos a poner Multiplicación Y acá le vamos a poner División Ya está Estas de acá Lo va a hacer automáticamente Igual A este Menos Este Multiplicación Igual A este Por Este División Igual Este Entre Este Muy bien Y listo Así de simple Y así de fácil Te das cuenta Que aplicando una fórmula En este caso Los operadores matemáticos Simplemente Menos Más Asterisco Y esta flechita Inclinada Que obviamente Es la respuesta Fácil ¿Verdad? Facilito Bueno Eso ha sido todo Por el día de hoy No te olvides De hacer la actividad De la página Número Treinta Ok Es lo que te queda A ti Hacer Nos vemos A la siguiente clase Cuídate mucho Más Tres ¿Tres Tres 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 ¡Gracias!